Ya estamos con la entrevista con el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia, para hablar de la facitis plantar. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Gracias, doctor. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros el día de hoy. Doctor, platíquenos un poquito qué es la facitis plantar. Mucha gente la conoce como el problema del talón. ¿Así? El espolón calcáreo. El espolón. Doctor, platíquenos un poquito de la facitis plantar. La facitis plantar significa la inflamación de la fascia de la planta del pie. ¿Cuál es la fascia? El pie tiene un arco. Ese arco está dado por la fascia plantar. Equivale como al techo de un circo, es decir, de una carpa. Sí. Entonces, ese arco se mantiene principalmente por lo que es la fascia plantar. Y en muchos pacientes esa fascia se inflama. Generalmente tiene que ver con no ejercicio, ejercicio de más. Mal calzado. Muchas veces tiene que ver también con no hacer estiramientos antes de hacer ejercicio. El sobrepeso. ¿Sí? Son muchos los factores que contribuyen a que esa fascia se inflame. Y alguna gente la conoce como espolón calcáneo. Porque en el extremo posterior, es decir, donde la fascia se une con el calcáneo, en ocasiones esa fascia se calcifica. Se hace como si fuera un espolón que algunos le llaman pico del oro. Sí. Y eso es el espolón. Pero puedes ver mucha gente que tiene espolón calcáneo y no le duele la fascia de la planta del pie. El espolón simplemente significa está desgastado y se está calcificando. Pero eso no significa dolor. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor, más característicos de esta enfermedad? Lo más característico, batallan para caminar. Es decir, les duele cuando estiran el pie. Pero bien común en la mañana. Son gente que en la mañana te dicen, me levanto como si estuviera espinado. Tengo que estirar, caminar un poco y luego ya se me va quitando el dolor. Ese es el típico dolor de espolón. Generalmente es un dolor matutino. ¿Por qué? Porque en la noche no se mueve la fascia. Entonces, si lo quieres ver así, se entume. Entonces, como está entumida, cuando te levantas a caminar, se tiene que estirar. Y ahí es donde duele. ¿Qué tan importante, doctor, es el reposo para mejorar los síntomas de la enfermedad? En la etapa aguda, el reposo es válido. Incluso, pues, el reposo significa no caminas mucho. Pero también puede ser colocar algo que se llama un caminador, un walker. Es como si fuera una bota de esquiar. ¿Sí? Y con esa bota de esquiar ya se inmoviliza el tobillo para dejarlo descansar. Pero no puede ser más de dos, tres semanas. Y realmente es en etapas muy intensas de dolor. ¿Cómo influye el calzado, doctor? Lo platicamos antes de entrar al aire. Que de repente existen damas que, bueno, usan los famosos tacos italianos. O como muchas veces lo conocen, muy ajustados, ¿no? ¿Qué tan influye el calzado, doctor? El calzado es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque sí es un zapato muy apretado. Sí. Es un zapato muy alto. Pero incluso también es un zapato totalmente plano. Es decir, el zapato ideal debe ser amplio para que los dedos quepan. Pero lo ideal es que tenga un soporte de arco. ¿Sí los has visto? Yo creo que todos hemos tenido esos zapatos que te los pones y sientes como un colchoncito en el arco. Ese es un buen calzado. Pero también, por ejemplo, muchas chanclitas porque realmente estás pisando plástico, ¿verdad? Directo en el piso. Esos pacientes son propensos a que les duele la fascia de la planta del pie. A mí me ha pasado, y lo voy a ser franco, de repente que uno está caminando mucho tiempo y le duele el talón. No sabe uno por qué. Llega a la casa, descansa, sube un poquito los pies y ya se le quita un poquito. ¿Es el inicio de una facitis plantar, doctor? Puede ser un aviso. ¿Un aviso? Puede ser un aviso de que se está desarrollando una inflamación de la fascia. Así es, doctor. Ahora, ¿dónde se localiza esta facitis plantar, doctor? Para que la gente un poquito comprenda, ¿dónde se localiza? La fascia de la planta del pie va desde el calcaño, es decir, el hueso del talón, hasta la punta de los dedos. Ok. Equivale como una carpa, es la que hace el arco. Entonces, generalmente, donde más sufre es en la región posterior, o sea, es decir, en el talón. Así es. Pero es bien característico, sobre todo si hay alguien del público que ahorita dice, oye, ¿tendré facitis o no? Lo más fácil es estirar el pie hacia atrás y tocarse la planta del pie. ¿Por qué? Porque cuando haces el pie hacia atrás, ¿sí? Estás estirando la fascia. Sí. Si te duele cuando te tocas el medio pie, es decir, la planta del pie, generalmente es que ya estás empezando con la facitis plantar. ¿Qué pasa, doctor, cuando no se trata tiempo? Duele. Duele y puede ser incluso llegar a ser muy incapacitante. Hay gente, hay dolores muy sencillos, es decir, hay dolores que el paciente es eventual, se levanta, se toma cualquier cosa, o simplemente te dice, no, me levanto, Ramiro, estiro, y en dos, tres, cinco minutos ya estoy bien, ya ando bien en el día, ¿sí? Hay otros que te dicen, no, ya me tardo media hora, una hora, y hay unos que te dicen, ya me duele hasta durante el día. ¿Qué tan importante, doctor, es el control del peso? Eso también le pasa a las personas delgadas, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es el control del peso? No es exclusivo de obesos, pero tampoco, alguna gente delgada también la puede presentar. Tiene que ver mucho con calzado, deportes de brinco, salto, también esos son factores que predisponen, y la falta de estiramiento antes de hacer ejercicio. La otra nos platicaba, doctor, que sus principales clientes son los de deportes de extremo, ¿no? Los deportes de extremo son buenos pacientes. Son buenos pacientes. ¿Qué tanto influye ese tipo de deportes, doctor? Nos está mencionando que los deportes extremos, los deportes como tal, pueden llegar a generar este padecimiento. ¿Qué le puede mencionar a la gente que nos está sintonizando para poder tener un buen control o evitar este tipo de enfermedades, doctor? Lo que sucede, y generalmente el que se lastima, es el que le digo yo, que es el guerrero de fin de semana. Es decir, que no hace nada en toda la semana, y el fin de semana quiere hacer todos los deportes, ¿sí? Generalmente esos son los que más se lastiman. El que hace un ejercicio en forma regular es menos propenso, ¿sí? Y yo siempre te comentaba, te lo hemos platicado en otras ocasiones, el dolor es un aviso de daño. ¿A qué me refiero? Si haces cierto deporte, cierto movimiento, cierta postura, y te ocasiona dolor, hay que recordar que el dolor es un aviso de daño. Sí. Entonces hay que escuchar al dolor. Por eso en lo personal, no me gusta dar antiinflamatores y analgésicos con horario, a menos de que sea una etapa muy aguda. ¿Por qué? Porque realmente estás ocultando el dolor. Yo le digo que es como quitarle el foco, el check engine al carro, para no ver que te está fallando. Sí. Es exactamente lo mismo con el dolor. ¿En cualquier edad te puede dar? En cualquier edad, principalmente es gente mayor. Si me dices arriba de los, bueno, me tiré para arriba, arriba de los 40 años. Sí. Pero realmente es más de personas arriba de 60. Pero de los 30 a 40 lo puedes presentar. Doctor, ¿cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? El diagnóstico principalmente es clínico. Sí. Es decir, hay gente que le puedes tomar una radiografía, no va en el espolón y tiene una facitis plantar. Puedes ver un paciente que se ve un espolón calcaño y la facitis no sea la causa del dolor. También hay un síndrome de atrapamiento del nervio. Hay un nervio que pasa por ahí cerca y ese se puede atrapar y remeda mucho a la fascia de la planta del pie. Por eso hay gente que se opera el espolón y te dice, oye, es que me sigue doliendo. Y es porque a veces se juntaron dos diagnósticos o falló el diagnóstico. Doctor, con relación al tratamiento, ¿son útiles las infiltraciones con esteroides para la facitis plantar? El tratamiento inicial es conservador. Sí. Conservador significa, puede ser reposo, puede ser antiinflamatorio, es en etapa aguda. Tan pronto como sea posible es retirar medicamentos. Y el tratamiento inicial ideal es ir a rehabilitación para que al paciente le hagan muchos estiramientos de la fascia. La gente los puede hacer en casa. Hay una serie de ejercicios para estiramiento. Yo creo que en internet los pueden encontrar, estiramientos de la fascia plantar. Y esos ayudan mucho. Pero debe ser mañana, tarde y noche. Sobre todo en la noche para que no amanezcan tan mal en la mañana. Pero lo ideal es hacerlo tres veces al día, darse masaje. Darse masaje siempre de la parte posterior a los dedos. Es decir, del talón hacia los dedos, masaje suave, masaje suave, masaje suave. Puede ser duro si no molesta. Pero lo ideal es que sea un masaje suave a moderado. De repente, cuando tenemos dolor en el talón, usamos una botella y estamos dando masajes. ¿Ese puede ser una práctica? Sí. Lo que no me gusta de la botella es que sí es de vidrio. Yo generalmente les aconsejo botellas de plástico. O siempre les digo, había un artefacto de la antigüedad que se llamaba palote para las tortillas. Ese era muy bueno. ¿Por qué? Porque realmente lo estás deslizando. Todavía existe. Pero ese es muy bueno porque es madera, se siente suave. Pero también por internet pueden encontrar estilos para masajes de talón. Doctor, ¿y qué puede beneficiar el plasma rico en plaquetas en este tipo de tratamiento, doctor? Si el paciente hace terapia y no mejora, hace estiramientos, y el paciente sigue con algo de dolor incapacitante, lo tradicional es inyectar esteroides. Esteroides significa cortisona de bajo grado. ¿Por qué? Porque con ese tipo de tratamiento tú esperas desinflamar la fascia. Claro. Y ver cuánto tiempo se tarda en volverse a inflamar. Los esteroides no reparan. Lo único que hacen es desinflamar. Pero hay gente que le funciona muy bien porque a lo mejor se inflamó por algún evento, mal ejercicio, mal calzado. Entonces, si lo desinflamas, vuelves a empezar de cero. Y a ese paciente le puede funcionar muy bien la infiltración de esteroides. Pero no repara. Lo ideal es, si no mejora con esteroides o el paciente es muy naturista, es inyectar plasma rico en plaquetas. Porque el plasma rico en plaquetas sí regenera la zona. Sí le ayuda a la fascia a ponerse en mejores condiciones. La desventaja del plasma es que requiere dos o tres aplicaciones para hacer efecto. Doctor, ya estaremos platicando de la crioterapia. Mucha gente busca tratamientos alternos, doctor. Me gustaría que nos hiciera un comentario de este tratamiento, la crioterapia. Si funciona, si se puede utilizar para este tipo de enfermedades. Pero antes vamos a un pequeño corte. Recordamos, estamos transmitiendo en la 104.9, en el Valle de Texas, en la Estación Ultra. Y también en Génesis para todo Nuevo León, en la 98.1. Rogelio Verónico sigue con ustedes. Vamos a un pequeño corte. Volviendo al programa Línea Médica, con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, con esta práctica muy interesante de facitis plantar. Doctor, nos quedamos con algunas preguntas. En el caso de la crioterapia para el tratamiento de la facitis plantar, ¿cómo ayuda, cómo beneficia? ¿Cuál es la opinión de usted? Todo lo que sea terapia física y la crioterapia es uno de los recursos que tiene la terapia física. Pueden funcionar para una facia plantar que está inflamada o un calcáneo. ¿Quiénes son candidatos a cirugía? Es una pregunta también interesante. Si el paciente ya fue a terapia, ya le infiltraste, le pusiste plasma, y el paciente sigue muy limitado, es decir, le sigue afectando mucho su calidad de vida, sí puede llegar a requerir una cirugía. Pero la verdad es que la estadística dice que menos del 2, 3, 5% acaban en cirugía. El 95% es tratamiento conservador y sí responden. Así es, doctor. Ahora, ¿sirven las plantillas para disminuir la tensión, doctor? Sí, sí, es muy interesante. ¿Por qué? Porque si no tienes un buen calzado, la plantilla puede solventar ese mal calzado. Entonces, son plantillas, a mí me gustan mucho las plantillas de los corredores, las plantillas anti-impacto, pero lo más importante siempre es que les digo a los hombres, sobre todo, cuando compres calzado, que tenga buen arco. Eso es básico. Que no esté muy guango y que no esté muy duro. O sea, el justo medio, el paciente lo tiene que ver. Porque si es muy guango, estás pisando sobre el piso. Y si está muy duro, también casi equivale a lo mismo. Entonces, debe ser un buen calzado. Porque yo creo que a todos nos ha tocado, que de repente te quieres ver con mucho estilo y utilizas zapatos apretaditos que se ven bonitos y todo, y los andas aventando a la mitad del día. Sí. O el que quiere presumir que es de pie largo. También puede ser. Lo mejor es buen calzado siempre. Doctor, me llama la atención la cuestión del masaje. Mucha gente, bueno, acostumbra a realizar algún tipo de masaje en los pies. ¿Con quién acudís, doctor? ¿Para ese tipo de tratamientos? Pueden ir con un masajista puro, de los que hay en muchos lados. Sí. Pero pueden ir a rehabilitación, nada más a sesiones de masaje. Y yo creo, si me apuras, yo les digo, vayan a que les enseñen a ellos y a la pareja a hacer el masaje. Porque realmente lo ideal es hacerlo una o dos veces al día, cuando estás en una etapa aguda del dolor. ¿Qué otras enfermedades puede ocasionar el dolor en el talón, doctor? Bien interesante lo que te comentaba. Hay un nervio que se pellizca en el cerca y pasa junto a la fascia. Entonces, de repente, no es fácil hacer el diagnóstico. Se llama diagnóstico diferencial entre si es una fascia plantar, si es una facitis plantar, un espolón, o un nervio que está pellizcado. Y a veces la única forma de hacer el diagnóstico es inyectando uno y ver respuesta. Es decir, inyectas la fascia, se quita el dolor, sí corresponde con la fascia. O se quitó el 70, bueno, el 70 corresponde a la fascia. Así es. No funciona la fascia, inyectas el nervio, se quita el dolor, hay que liberar el nervio, no hay que hacer nada de la fascia. Pero como es muy fácil de ver un espolón, la gente lo asume siempre que es un espolón y no necesariamente. Doctor, ¿es más propensa a padecer esta enfermedad las personas que tienen o sufren el pie plano? Sí, los que tienen pie plano son propensos y también los que tienen pie cabo. Pie cabo es el que tiene mucho arco. Los dos escenarios son propensos a dolor de la fascia plantar. Así es. Ahora, doctor, ¿cuál es la relación entre diabetes y el dolor en talón? Mucha gente padece el pie diabético. ¿Tiene o no tiene algún tipo de relación, doctor? No hay una relación directa de la enfermedad con la fascia plantar. Tiene que ver más con desgaste, es decir, con artrosis degenerativa. Incluso hay gente, lo que sí puede ocurrir, hay una deformidad que se llama la deformidad del pie diabético. Es decir, los huesos del pie se empiezan a deformar. Ahí sí puede ser la fascia la causa del dolor. Pero realmente la fascia es el resultado de la deformidad de los huesos. ¿Sí? Ok. Es decir, tienes que atacar al problema de los huesos, no tanto el de la fascia, porque la fascia es el resultado. Así es. Doctor, ¿y la mala circulación? No. ¿No tiene relación? No tiene relación. No hay relación. Ok. Vamos a entender... Perdóname. Sí. Lo que pasa es que si es gente mayor, pues también se asocia que tiene mala circulación, que tiene obesidad, que tiene diabetes. Entonces, son factores que se juntan, pero hablando de relación directa, no hay. Las principales recomendaciones, doctor, y comentaba a lo largo de esta entrevista, ya para concluir, es el calentamiento. Estiramiento. Estiramiento. ¿Cuáles serían más? Estiramiento y masaje. Masaje. Estiramiento significa que ustedes sientan que el pie se estira hacia atrás. Sí. ¿Sí? No hacia adelante, hacia atrás. Se tiene que estirar, y es muy común porque sienten que se estira la fascia, pero también se siente el chamorro que se estira. Si estás estirando el chamorro, estás haciendo un buen estiramiento. Si no estás estirando el chamorro, no estás estirando bien. O sea, porque el tendón del tríceps, o sea, el tendón del chamorro, es la continuación hacia arriba de la fascia. Sí. O si lo quieres ver, la fascia es la continuación del chamorro para abajo. Así es. Entonces, se asocian los dos. Entonces, por eso es muy importante hacer estiramientos y sentir que el chamorro se estira. ¿Qué le puede recomendar a la gente, aparte de esta mención, doctor, que no estás escuchando, acudir con un especialista, evitar complicaciones, evitar quizás una cirugía como lo está mencionando ahorita. Pero, ¿qué le puede recomendar a la gente en este momento? Yo siempre les aconsejo ir primero con el médico familiar, el médico de la colonia, para que les haga un programa de antiinflamatorios. Y, sobre todo, que les recalque los estiramientos, o que les enseñe a hacer estiramientos de la fascia. Si no responden dos, cuatro semanas, cuando no es muy intenso, se irá a ver a un ortopedista. Doctor, sabemos que va a estar en una expo columna este fin de semana. Platíquenos un poquito, doctor, porque está muy interesante. No es la primera vez que tiene una expo columna. Platíquenos, doctor. Esta es nuestra segunda expo columna. La primera la hicimos en Hospitaria, ahí en Escobedo. Y esta segunda expo la vamos a hacer en Swiss Hospital, en Miravalle, Boulevard Díaz Ordaz, esquina con Río San Juan. Y es bien sencillo, es de 11 a 1. Son pláticas acerca de cuidados y tratamientos comunes para el dolor de espalda y ciática. Que, como tú sabes, el dolor de espalda y ciática es la epidemia del siglo XXI. Y luego de 3, vuelve a haber pláticas de 3 a 5. La entrada es gratuita. Va a haber también sesiones de ejercicio. Se les van a enseñar cuidados de columna. Todo para que la gente aprenda a cuidar su espalda. Entonces, la primera plática es a las 11. De 11 a 1 son las primeras pláticas. Y las segundas pláticas es de 3 a 5. Muy interesante. Entrada gratuita. Y para los asistentes de las pláticas va a haber regalos médicos. Así es. Es decir, resonancias, radiografías. Es algo que realmente al paciente le sirva para mejorar su salud. Platíquenos el día. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, Swiss Hospital, Río San Juan, esquina con Boulevard Díaz Ordaz. Así es. Recordamos, Expo Columna con el doctor Ramiro Ramírez. Estarán en el hospital Swiss Hospital de 11 a 1 y de 3 a 5, doctor. Estarán dando algunos regalos totalmente gratis. Totalmente gratuito para que la gente aprenda a cuidar su espalda. Así es, doctor. Bueno, recordamos los teléfonos del doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia. En caso de tener algún tipo de duda, es el 8 8 50 7 8 40 y terminación 41. Repito el teléfono, 8 8 50 7 8 40 y terminación 41. En caso de que quieran información con relación a esta Expo Columna, pueden comunicarse a los teléfonos mencionados. Y también, alguna duda, es el 8 1 8 6 5 6 0 0 9 9. Repito el teléfono, 8 1 8 6 5 6 0 0 9 9. Doctor Ramiro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, que pasen un fin de semana. Gracias, recordamos, estamos en línea médica. Gracias, recordamos. Gracias, recordamos. Gracias, recordamos. Gracias.